El cultivo de arvejas se presenta en los últimos años como alternativa de diversificar en la producción agrícola. La arveja es una leguminosa de ciclo invernal muy corto, se siembra en julio y se cosecha a fines de octubre o principios de noviembre. Este cultivo comenzó a tener especial interés en la provincia de Entre Ríos hace algunas campañas atrás. Al momento de la cosecha, el productor podrá comercializarlo directamente de acuerdo al precio del grano o utilizarlo en su propia producción pecuaria. Como características, la arveja tiene elevados niveles de proteína y lisina, además de valores energéticos similares al grano de maíz. A priori, su utilización permitiría contar con una ración proteica energética muy eficiente para pequeños productores agrícolas ganaderos de las zonas de costa e islas. Con esta información nos despedimos hasta el próximo programa de AgroArgentina. AgroArgentina.